Por cuatro días locos que vamos a vivir Por cuatro días locos que vamos a vivir Por cuatro días locos que tenés que divertir ¡Ay, cómo estás! ¡Qué bello, Cecilia! ¡Re feliz! ¡Qué bello! ¡Pero qué bello que estás, chicos! ¡Ay, qué hermoso! Estábamos diciendo la ropa divina que se ha armado que venís armando desde hace cuánto? Treinta y tres años ¡Ay, cómo la edad de Cristo! ¡Ya estás! ¡Ahí estamos! ¡Un hombre del Padre! Jesús Marijo se decía a mi abuela, sí Cada vez que decíamos a mi abuela ¡Ay, Jesús Marijo se decía a la abuela! ¡Ay, sí, bueno, bueno! Bueno, y estas lindas prendas, todo preparado ¿Por qué? Se viene el fin de carnaval Así es, se vienen los cuatro días locos del carnaval de Mitandil Aquí en la Avenida del Encuentro La Avenida del Valle Ahí por la canchita del Club Ferro Sí Que casualmente va a celebrar Cien años de vida El glorioso tricolor El 6 de junio ¡Ay, qué susto! Pensé que eras vos Cien años Yo tengo más de cien ¡Por todo lo que has hecho! ¡Por todo lo que has hecho! Cien años está cumplido Cien años va a cumplir el 6 de junio Y bueno, parte de los festejos de ese siglo de vida Son estos carnavales que andaremos por ahí por la callecita del Valle También algo muy significativo que tiene el carnaval de Mitandil Décimoquinta edición del carnaval de Mitandil Que somos fundadores con Flor de Murga y un puñado de amigos Y estamos inmensamente orgullosos de haber sido fundadores de ese carnaval ¿Sabés que recuerdo cuando hicimos esa nota hace 15 años que vos viniste acá con los chicos Que cantamos en el estudio, ¿te acordás? Sí, me he venido varias veces Varias veces Acá acompañarlos Y bueno, ya hace 18 años que estamos en la ciudad Así que hemos acompañado todos estos buenos nacimientos Es así Y nosotros, bueno, con Flor de Murga, parte del espectáculo Va a pasar un homenaje a aquellos compañeros pioneros Fundadores del carnaval de Mitandil Que escucharon nuestro pedido para hacer un carnaval como el que hoy estamos teniendo por suerte Dardo, en el próximo bloque me vas a contar cuántos se presentan Cuántas, ¿cómo se llaman? ¿Comparsas? ¿Cómo lo llamamos? Están las murgas, las comparsas y los grupos de percusión Y antes de ir a la pausa Sí Chicos de Polivalente Muchísimas gracias Una vez más ustedes nos han donado el Rey Momo Como el año pasado Así que Gracias Gracias Bueno, se queda Dardo Casal en el próximo bloque Seguimos charlando y nos va a contar Bueno, cómo se preparan para vivir este fin de semana Quédense, ya venimos Bueno, seguimos con Dardo Casal Que ya está cumpliendo 33 años con los carnavales Y que te están armando, no sé si meto la pata, un homenaje Así es Ah, sabías Bueno, este año Este año, mirá Cuando me vi la foto en el afiche Y me enteré Sí Que nos iban a hacer un homenaje La verdad que me invadió una gran emoción Así que, bueno Muchas gracias a la Municipalidad de Tandil Que nos ha tenido en cuenta Pero esa distinción Yo la quiero compartir Con lo más grande que tiene Flor de Murga Que son sus integrantes Los de ahora Y los de siempre También con los vecinos del glorioso barrio de Las Ranas Con nuestros queridos auspiciantes El periodismo de Tandil Que siempre nos acompañó Y un agradecimiento inmenso Al pueblo que nos espera Que nos aplaude Y que nos acompaña Cada vez que hacemos una presentación Y además, esto lo digo yo Porque Dardo con su señora Él no lo va a querer decir Pero hacen un trabajo realmente maravilloso De integrar a chicos Que por ahí tienen otras capacidades Pero que encuentran en La Murga Un espacio donde desarrollar su creatividad Donde son felices Donde, bueno Están acompañados de mucha gente Y eso es muy admirable Muy admirable Bueno, muchas gracias Cecilia Por tus palabras Pero es verdad Los chicos especiales Engrandecen a Flor de Murga Esa es la definición Habrá que tener un poquito más de paciencia Pero realmente vale la pena Ellos se lo merecen Estamos viendo el afiche Y le decimos a la gente de la radio Un dardo que está igual Nada más que con bigotes oscuros Y George se emociona Y con un poquito más de cabellera Pero estás igual Bueno, esa imagen tiene 41 años Y no subiste un gran modo No, la ropa no es la igual Si se quiere Digo, pero hay una particularidad Con esa imagen Que la sacó Remo de Pian En marzo de 1978 Antes del mundial Que se jugó acá en la Argentina En el estadio de Amasolataza Yo estoy ahí tocando ese redoblante Pero estoy en la tribuna No en la tribuna En la Donde se ubica La gente O sea, te acordás de ese día Te acordás de esa foto ¿Te acordás de esa foto? Estoy parado en el paredón Que comienza la tribuna En la cancha del ferro Sosteniéndome Haciendo así Con los pies Del caño Que atraviesa la tribuna Porque abajo obviamente Estaba el vacío Todo un peligro Todo un peligro Pero bueno La juventud demeritaba Igual transporte Se me da por hacer Algún tipo de equilibrio Me han visto caminando ¿Sabes dónde me han visto caminando? El Palacio Municipal Tiene un balcón Ay, Dardo Y en ese balcón Hace unos días Salgo al balcón Unos años atrás Salgo al balcón Lo primero que hago Salgo al balcón Y salgo como quién Como el pocho ¿Viste? ¿Te acordás viste Como salgo al pochito ¿Pero? Sí Pero después Después Y andaba con estos mocacines Y todo Vi que la pared Me iba a montar Me puse a caminar Con la bandera argentina Toda la vuelta De la baranda Y los guardias sufrían Ay, Dardo Estaba Carmen abajo No sabía cómo poder Ser No quería ni moverse De miedo Que me caiga Bueno Che Loco lindo Loco lindo Como decimos siempre Dardo Contanos qué va a haber Este fin De qué días Y a partir de qué hora Los cuatro días locas Sí Dos, tres, cuatro y cinco De marzo Ahí En la avenida del encuentro La avenida del valle Como quien va de Quintana a Moreno Arranca el carnaval de Mitandil A las 19 horas Bien Siete de la tarde Para que termine temprano Ahí vamos a ver cuántas murgas Cuántas murgas y comparsas Bueno, en total inscritos hay 17 agrupaciones Todo es de Tandil Por eso decimos que es la fiesta del pueblo Porque está hecha con gente que le pone el alma Para recibir lo más grandioso El aplauso a todos los tandilenses y turistas que nos visitan Y además mencionemos que como el año pasado La escuela polivalente Los chicos al no haber hecho La farándula Donaron para quemar al Rey Momo Quedó una buena relación Y este año hicieron uno Este año repite otra vez Los chicos de polivalente Ese gesto Que personalmente lo valoro muchísimo Y bueno, ojalá se continúe con esta iniciativa Tanto de Polivalente Como de otras instituciones secundarias Que quieran hacer algún aporte a la fiesta del pueblo ¿Cuándo arranca ya para ir despidiéndonos, Dardo? ¿Cuándo arranca en vos esta pasión por la murga? ¿Por el carnaval? ¿Por los colores? ¿Por la alegría? Cuando estaba en la panza de mi madre, creo ¿En serio? Ahí arranca porque ella era una persona muy divertida Muy solidaria Mi papá también le gustaba mucho bailar Ella tenía mucho timismo, mi mamá, ¿no? Y bueno, yo de chico, de pibe ¿Sabía dónde iba? A los arteros Tenía cuatro años Donde está la vícola Las Pinos Yo vivía en Arana y Roca A una cuadra Cuando llegaban los primeros almanaques A fijarme ¿Cuál era el lunes y martes? De febrero, colgadito Que me indicaba carnaval Ya preparar el baldecito Para cuando llegue ese día Veníamos de jugar Porque se juega mucho al carnaval Por muchos barrios Sí, sí Los que somos ya más grandes Jugábamos al carnaval A veces era bravo Y bueno, después regresar Tomar la leche Ya teníamos algo preparado para El disfraz El disfraz Pero no este era ¿Con qué nos queríamos tener? Con lo que en bolsas Con lo que hubiera Con cualquier cosa El tiro de la abuela Nos pintamos la cara Con un corcho quemado Y pum Con un par de amigos A dar la vuelta a manzana Qué lindo A la escuela 80 Ya habré bailado Me buscaban para representar Bailaba, zapateaba, cantaba La barra del bombo y el muñeco Oh, otra historia tan linda Y hoy Dardo Qué carrera, encuentro que hay Bueno, te llaman Para dar alegría A los que llegan a la carrera A los que van a alargar Y sos como un representante De la alegría Mirá, actuaciones durante el año Hacemos como 50 con Flor de Murga De todo tipo Animamos competencias Vamos a hacer talleres en las escuelas Todo aquel O vos, que necesitás de Flor de Murga Los encontrás en Facebook Nombre de Dardo Casal Hola, flaco ¿Pueden venir? Sí ¿Cuándo hay que ir? Te digo yo Méteme, llame y me contesto Claro Traeme autos como para 50 Y ahí salimos Eso, eso Podemos andar en vehículos para Si tenían un refrigerio Es igual Vamos igual Qué lindo Dardo Un placer Tenerte acá Bueno Para mí Para mí es una inmensa satisfacción Pasar Pasar todos los años Vengo Todos los años Además Hay que vestirse Hay que maquillarse Para venir este ratito A la tele Nosotros De corazón Te lo agradecemos Vale la pena Y bueno Los estudios han cambiado Si no me verían De pie a cabeza Ay, por favor Abrete el traje Váyame a cabravar Y me verán completo Esta maquinita que está acá Sí Tiene un significado Claro Que nos devuelvan los trenes Ahí está Hace falta que nos devuelvan El tren más El medio más fácil Desde lo accesible Desde lo económico De lo lindo para viajar Estar nada más Pero mucho más tranquilo Menos accidentes Ahí está No hablemos tanto Lo vamos a ver a Dardo En carnaval A partir de las 19 horas En la avenida del encuentro Gracias Dardo Sí Dos Tres Cuatro Y cinco El cinco Con lo quema El rey Y que nunca más Deje el carnaval